En la tarde de este miércoles iniciaron las audiencias preliminares para la legalización de captura de las cabecillas de las disidencias de las FARC que iban en la caravana. El siguiente paso en esta diligencia es la imputación de cargos por parte de la Fiscalía. Hacia las tres de la tarde de este miércoles iniciaron las audiencias. Minutos más tarde fue legalizada la orden de captura de Omar Delgado Novoa, alias Hermes Boyaco, cabecilla del frente John Linares del bloque comandante Jorge Suárez Briseño de las FARC, y quien hacía parte de la denominada caravana UNP. Durante la audiencia, la defensa aseguró la improcedencia de la legalización, pues la orden estaba a nombre de un alias que usaba. La ilegalidad de la captura no se encuentra plenamente identificada la persona en contra de la cual estaba dirigida la misma. En ese orden de ideas, su señoría, pues le quedará a su despacho solamente decretar la libertad del señor procesado en este caso. La solicitud fue rechazada por el juez, quien determinó que usó la identidad de una persona muerta para evadir a las autoridades. Este juzgado tercero penal municipal de Villavicencio, con función de control de garantías, legalizó la captura de alias Boyaco. En medio de la diligencia judicial, la fiscalía también dio a conocer que a este cabecilla de este grupo ilegal organizado, le hallaron varios elementos como celulares, antenas y memorias USB, entre otros, que se encuentran en poder de los investigadores judiciales. Por otra parte, en horas de la tarde, dos camionetas de la UNP, que hacían parte de la caravana, salieron del batallón Pedro Nelo Espina, acompañados de la OEA y la ONU, rumbo al aeropuerto La Guerrera. Al parecer, allí se movilizaban cuatro de los disidentes de las FARC, que quedarían en libertad y que salieron de Medellín en un helicóptero.